A ver, a ver, ahora si, esperense porque... No, si se va a ir, si se va a ir Aquí lo vamos a dejar ir este globo Es un globo de Cantoya Deberíamos hacer un tutorial, a verlo Deberíamos hacer un tutorial como... Como aventar un globo de Cantoya A ver si esta vez, si como se va A ver si no es como el del señor que no... Que no voló No va a volar Para que tienes que hacer eso Saludos a los purepeches Saludos A ver, a ver quien lo va a prender Si, si tiene una velita adentro A ver Está bueno ahorita el aire para que se lo lleve bien bonito ¿Ey Melanie lo va a prender? Si Esa lo trata como un cubano Lo más antes que puedan, pero no ¿Que es una velita o eso o que? Esa es donde va a prender Pero es que como que el viento esta en contra Se esta yendo Se esta yendo Como que no deja que este en su forma Como que se esta metiendo de este ladito Es una gran forma Que solo quemo el papel Si Es muy poquito Es papel si o no que le pusieron Hasta adentro A ver tela No lo deje caer Y tela pues Te va a quemar el pelo Tinky Estas son las tres purepechas A ver si prende Si, si prende ¿Tiene gasolina o que? Pues yo creo algo asi Lo prende Ay Agárrenlo bien No, no, agárrenlo bien Si no, dejen que No voy a pasar la moto y nos lleve No, no viene Ya prendió Si Traten de Si 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 Si, si se ve Traten de que no Como se llama? A ver si quieres porque el lobo aquí se va a quemar y va Uy, nada Ay bechido man Ay bechido man Ay bechido Ay bechido Ay bechido Ay bechido Pero eso Va a hacer que vuele di No creo yo creo que con razones del señor no volaba A ver, a ver ahora si Espérense porque Ay, 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 ay La manita para que se extienda Si se esta inflando o no se esta inflando No, se quema Este globo viene de paracho creo Está calientito adentro Ah se va a quemar, se va a quemar, se va a quemar, se va a abrir Agarale 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 Si es que el cable se pone caliente no? Y Se va a quemar esta cosa Selena Ay Come on déjalo en el piso oh si se esta yendo se va a quemar déjalo no si se va a ir no ve por el que no se queme otra oportunidad a ver ahorita que quemes una casa tú que quemes una casa ok amigos donde? como el lazo que hay en el bote agarrales lo para abajo si como para dirigirlo no creo todavía esta prendiendo ese fuego a ver como se ve no esta agarrando esta como el del... entonces miren amigos creo que fue una falla no esta apagando yo creo que apaga el fuego y ya para nosotros le agrega ya se apagó ya se apagó ya se apagó ya se apagó si a ver nosotros le amarramos uno para ver si lo podemos hacer volar con otra cosa una velita yo creo tus amigos ya creo que no fue una falla no se les olvide suscribirse y darle like si no paloma si no puro y pecha no chante todo 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 se apagó todo 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 ¡Gracias!